¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efeméride para hoy 24 de agosto aquí en el PBO. ¡Empezamos! Un día como hoy fallece en Lima Isabel Flores de Oliva. Usted sabe quién es Isabel Flores de Oliva, ¿no? Santa Rosa de Lima. Fallece en el año 1617. Muere en Lima Isabel Flores de Oliva, canonizada luego por Clemente X como Santa Rosa de Lima y se fijó luego su día el 30 de agosto. ¡Ojo con eso! Es santa patrona del Perú, América y la Filipina, patrona de la Policía Nacional de Perú y de las Fuerzas Armadas de Argentina. Ella falleció, como les digo, el 24 de agosto de 1617 a la edad de 31 años en el mismo día de la festividad de San Bartolomé como ella misma lo profetizó. Un día como hoy nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los grandes de la literatura latinoamericana y argentina en específico. Él nació en el año 1899. Jorge Luis Borges, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, que además publicó ensayos breves, cuentos y poemas, y su obra fundamental en la literatura y en el pensamiento universales, ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones. Él nació, como les digo, un día como hoy, una de las glorias de las letras latinoamericanas, a la vez uno de los autores más destacados de la literatura en castellano del siglo XX. Un día como hoy nace Alberto Olmedo, humorista argentino. Alberto Olmedo, uno de los cómicos más importantes del cine argentino. Él nace en el año 1933. Alberto Olmedo, Olmedo, apodado El Negro Olmedo, nació en Rosario, Santa Fe, un 24 de agosto de 1933, falleció en Mar del Plata, el 5 de marzo de 1988. Fue un humorista y actor argentino considerado popularmente como uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo de su país por su destacada labor en televisión, cine y teatro. En sus firmes trabajó también haciendo una dupla memorable junto a Jorge Porcel, luego de trabajar juntos en el programa de televisión Operación Jaja. Luego de su muerte, comenzó a ser considerado un humorista de culto y se celebran homenajes en su ciudad natal y el resto de Argentina. El Femenis Musical es un día como hoy, nace Benny Moret, uno de los grandes cantantes de la historia del sabor afro-latino-caribeño-americano que usted puede ver en Maestra Vida todos los domingos a las 12 de mediodía. Les cuento. Bartolomé Maximiliano Moret Gutiérrez, nació en Santa Isabel de las Lajas un 24 de agosto de 1919, falleció en La Habana un 19 de febrero de 1963, conocido como Benny Moret, apodado el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano. Además de un ignato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moret fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Estas fueron las efemeris para hoy 24 de agosto. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Nos vemos. Chau.